Muy buenas tardes, Mario Riera Nieves los invita a que se suscriban a nuestro canal Consulta, Bobina y Anatomía para que reciban las notificaciones de los contenidos producidos por este canal. Si deseas realizar un aporte económico puedes hacerlo a través de nuestra cuenta en Paypal, riera maa arroba gmail punto com. Bueno, avanzamos con las video clases sobre parálisis del nervio supraescapular y en esta oportunidad vamos a comentar su fisiopatología, síntomas y diagnóstico. La parálisis del nervio supraescapular es una patología poco común, pero a menudo cuando aparece es una condición debilitante en los caballos y se conoce también como neuropatía escapular o suiní o síndrome suiní y se caracteriza por atrofia de los músculos supraespinosos e infraespinosos que están ubicados en la superficie lateral del hombro a cada lado de la columna vertebral en la unión cérvico-toráxica. Como les mencioné en la video clase anterior y quiero recordarles que el nervio supraescapular es un nervio mixto, que quiere decir que tiene fibras tanto aferentes sensitivas como fibras eferentes motoras y es la rama más craneal del plexo brachial, originándose el nervio supraescapular de las raíces cervicales ventrales de los pares 5, 6 y 7. Su recorrido va desde el borde craneal de la escápula y se distribuye lateralmente para darle innovación a los músculos supraespinosos e infraespinosos para darle movilidad a los mismos. El nervio supraescapular suministra los impulsos nerviosos para que se contraigan los músculos del hombro que llevan los miembros anteriores hacia adelante y puede lesionarse por heridas cortantes o por fracturas de la escápula al tener contusiones en la región del hombro. Y la parálisis del nervio supraescapular se caracteriza por la atrofia de los músculos supraespinosos e infraespinosos, atrofia del músculo supraespinosos e infraespinosos, que están ubicados, como les mencioné, en la superficie lateral del hombro, a cada lado de la columna vertebral, en la unión cérvico-toráxica. En cuanto a síntomas, la parálisis del nervio supraescapular en caballo, en casos leves, éste va a mostrar una cogera al principio, pero que mejorará poco a poco. A menudo, en la fase temprana de esta condición, es difícil precisar su causa. Los síntomas de la parálisis del nervio supraescapular en casos más graves, se produce una degeneración muscular, y el caballo es incapaz de mover su miembro toráxico hacia adelante limpiamente, y puede arrastrar el dorso de la mano. A medida que avanza la condición de parálisis, los músculos del hombro que cubren la escápula se deterioran, y la espina escapular se observa, como vemos acá, como una proyección ósea sobresaliente, en la espalda. Es importante resaltar otros síntomas que observamos en la articulación del hombro, como es su agrandamiento con cambios artríticos crónicos y cogeras. El miembro es inestable durante el ejercicio debido a la pérdida de apoyo muscular, y la articulación puede estallar hacia afuera, es decir, desviarse hacia afuera, cuando el peso se apoya en la extremidad que está afectada. Una última referencia en cuanto a síntomas, es que en los casos de larga data, de una parálisis del nervio supraescapular, la articulación del hombro llega a ser muy débil e inestable, aun cuando el animal esté en superficies planas. En cuanto al diagnóstico de la parálisis del nervio supraescapular en caballo, su reconocimiento precoz, y el diagnóstico por un veterinario, mejora la probabilidad de una recuperación total de un daño que haya sufrido el nervio supraescapular. Sin embargo, incluso si la condición se reconoce temprano, y hay pérdida de masa muscular, la recuperación del nervio dañado es a veces incierta. Si se sospecha que un caballo está sufriendo de un suine, como también se le conoce a la parálisis del nervio supraescapular, se recomienda para el diagnóstico un examen radiológico completo para descartar fracturas de la escápula u otros huesos del miembro anterior o miembro toráxico. Con esto culminamos los referentes a fisiopatología, síntomas y diagnósticos, y en la próxima video de clase estaremos conversando sobre el tratamiento de la parálisis del nervio supraescapular. Si el video te gustó, dale a la campanita. Y para intercambiar y compartir información, suscríbete al canal. Y otra forma de hacer un intercambio de información es a través de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y nuestro número de contacto de Telegram y WhatsApp.